Gracias Marisol. Bueno, por otra parte, la Asociación Dominicana de Comerciantes anunció que este jueves cerrará sus comercios por 24 horas en San Francisco de Macorís en protesta por supuestos atropellos y violaciones cometidas por la Dirección General de Impuestos Internos. Ariela Valdés nos amplía. El presidente de la Unión de Comerciantes de San Francisco de Macorís, Juan María García, acusó a la Dirección General de Impuestos Internos de haberle cerrado de manera atropellante unos ocho comercios en esa provincia. Que siempre hemos sido banderados a nivel de la federación, hemos siempre llamado que los comerciantes federados mantengan su pago al día con la Dirección General de Impuestos Internos y que realmente paguen sus impuestos, pero no apoyamos el atropello, el maltrato que hasta ahora se está dando con los comerciantes cerrando la puerta. García aseguró que están al día con el pago de sus impuestos y que los cierres son motivados por la falta de instalación de impresoras fiscales. Esos comerciantes que han sido cerrados no han sido notificados previamente para advertirles de que posiblemente de no atender a llamar a BGI podía ser cerrados. No, inmediatamente son cerrados, sin diálogo alguno. En tanto, que Iván García, presidente de la Asociación Dominicana de Comerciantes, denunció que en el país existe una dictadura fiscal. Violando el debido proceso y estamos asistiendo a una dictadura fiscal porque se creen que están por encima de las mismas leyes que sustenta la Dirección General de Impuestos Internos. Tanto Iván García como Juan María García hicieron un llamado a la Dirección General de Impuestos a que paren lo que califican como maltrato a los comerciantes, o de lo contrario, las protestas se podrían extender a todo el país. Ariela Valdés, Telefuturo.